Volvemos a la capital, hoy comenzaron los alegatos ante el Tribunal Constitucional por el requerimiento para impugnar los indultos concedidos por el presidente Gabriel Boric, al exfrentista Jorge Mateluna y otros seis condenados por delitos en el marco del estallido social. Toda la información junto a Dani Linares. Dani, buenas tardes. De acuerdo para aquello, los ministros van a solicitar nuevos antecedentes que puede ser, por ejemplo, requerir acciones a las partes para entregar algunos detalles que permitan a los ministros tomar la resolución final sobre este punto. Una situación que se dio desde bien temprano por la mañana aquí en el Tribunal Constitucional y que tuvo los alegatos de ambas partes, por el Ejecutivo, el Consejo de Defensa del Estado y por el caso de los senadores y senadores, la constitucionalista Constanza Jube. A quien los invito a revisar parte de su argumentación durante esta jornada respecto a por qué ellos señalan que el presidente de la República excede sus atribuciones y, por cierto, toma una determinación de forma arbitraria. Vamos a revisar aquí el testimonio. Está el presidente de la República dotado de la facultad discrecional para poder otorgar indultos caso a caso, pero esto no implica que pueda ser concedido de manera arbitraria. Esto no implica que pueda ser simplemente concedido por la mera liberalidad del primer mandatario, porque sostener algo distinto significaría plantear que por el solo ejercicio de la facultad discrecional, ese ejercicio sería una suerte de habilitación o sería una suerte de permiso para las autoridades a poder actuar arbitrariamente. El hecho de ejercer una facultad discrecional se convertiría en un verdadero permiso para que las autoridades, y en este caso la máxima autoridad del país, el presidente de la República, pueda actuar por mera liberalidad, pueda actuar por mero capricho. Es difícil, señoría excelentísima, encontrar en todos los indultos que han sido concedidos en casi cuatro décadas del uso de esta facultad, es difícil encontrar algún tipo de decreto que tenga una fundamentación más transparente y clara sobre los motivos que inducen al presidente de la República a tomar esta decisión en este grupo de indultos derivados de lo que suele llamarse el estallido social. Por ende, no resulta nada comprensible que la contraparte haga simplemente una preterición de este tipo de fundamentación. Nunca indica si esto le parece suficiente, si es que esto no sucedió. Es solamente adjetivos y más adjetivos. Nuestros representados están muy preocupados porque realmente cuál sería el resultado en la eventualidad de que el tribunal acogiese este requerimiento de inconstitucionalidad. Que los indultados volviesen a estar privados de libertad. Entonces, eso es lo que nos cuestionamos. O sea, dónde está la responsabilidad del Estado que otorga o la responsabilidad de un gobierno que otorga un indulto. En este caso lo está defendiendo. Pero, ¿cuál sería la consecuencia para el indultado? El estar en libertad, disfrutar, por ejemplo, con su familia y volver a estar privado de libertad. Creo que ahí hay un daño. La preocupación expresada del abogado representado de uno de los involucrados en esta causa, uno de los que finalmente obtuvieron el indulto por parte del presidente de la República sobre los alcances que podría tener la resolución del Tribunal Constitucional. Si en el caso de ser aceptado el requerimiento de los senadores y senadoras, finalmente cambia la condición de haber quedado en libertad, deberá volver a estar dentro de algún penal. Son interrogantes que todavía no serán zanjadas, Andrés, porque, como señalamos al inicio, el Pleno del Tribunal Constitucional ha solicitado más antecedentes para poder resolver y tomar una determinación respecto a este requerimiento. Dani Linares, muchas gracias por el completo informe. Muy buenas tardes.